¿Necesitas hacer un regalo para estas navidades? Disponemos de un amplio catálogo de productos navideños que le darán a Togar un toque diferente. Platos de Papa Noel, tazas de renos, todo tipo de cerámica y decoración con motivos navideños. Todo lo que necesitas para sorprender estas navidades lo tenemos en Escape Regalos. Palomares y felices fiestas. Alfonso, estoy mirando esto, esto sí que es un clásico dentro de los clásicos. La serie 3, sí. Una serie 3 que eso es lo más conocido que tenemos en BMW aquí a nivel calle. Sí, es el coche que más volumen ha significado siempre para BMW de ventas. Y un coche extraordinario, muy equilibrado, de mecánica, de equipamiento y un coche que ahora en el mercado de ocasión y sobre todo cuando alauteamos, cuando estamos en esta casa, pues los precios son muy apetecibles. Por ejemplo, estamos encontrando un coche, Fernando, que aunque tenga cuatro años, estamos hablando de 58.000 kilómetros que sigue estando en perfecto estado de revista, está en plena forma y hablamos de 17.000 euros. Son coches que... Bueno, bueno, es que esto es el nuevo a más. Este es para todos los públicos, Fernando, sería para todos los públicos. Sí, señor. Aquí estamos hablando de un vehículo que lo mismo es para gente joven que para una familia porque, bueno, pues tiene las cuatro puertas, un maletero inmenso. Sí, sí, sí. Además tiene la opción que llama BMW de sistema de carga variable que puedes abatir los asientos si quise falta. Claro. Tiene un maletero de presumir. Un buen maletero para meter sillas de niños, para meter maletas, para meter de todo. ¿Qué es lo que nos queda? Pues decir, señores, el auto nos lo da todo. Sí, aquí lo tenemos. ¿Nos da este precio? Sí, sí, sí. Porque siempre decimos, coño, es que tiene unas gamas muy altas. Claro, tiene una gama muy alta, pero es que los coches son a la autos. A la autos, digamos, pero en este caso es tarifa de estudiantes, Fernando. Pues aquí nos hemos colado hasta el fondo a ver lo que hoy nos quiere enseñar Jesús. Jesús SMF está siempre ahí a la vanguardia de todo lo que es la alimentación para el hostelero y para el particular también, ¿no? Sí, efectivamente. Para el hostelero que es lo que hacemos nosotros y luego para todo el mundo que quiera venir a comprar aquí o incluso este año nos hemos decidido ya para servir a domicilio. Aquí tenemos ya un pequeño mostrario de todo lo que tenéis porque si lo sacas todo no podríamos haber entrado, pero bueno, si hiciéramos un pequeño recorrido sobre lo que tienes aquí expuesto al público, vemos que aquí tienes lo primero, pues el tema de las carnes, ¿no? Haznos un repaso somero de lo que tienes ahí. Pues mira, tenemos todo el tipo de vacuno, desde mollejas, rabo de varias formas, troceado, cortado sin cortar, de vaca, de angus, de cerda y varios tipos. De lechazo, pues paletillas, piernas, chuletillas, cochinillos, carrilla de tenera, medios lechazos, entrecó de vaca, solomillo de vaca, solomillo de toro, perdices, de caza hay bastantes cosas también, perdices, lomo de ciervo, lomo de jabalí, ragú de ciervo, ragú de jabalí. Luego en esta zona tenemos aquí un montón de productos, lo que es envasados y bueno, y conservas, ¿no? En general. Pues tenemos un poco de todo, de todos los productos de carcedor, para postres, siropes, frutas y demás, todas las salsas, caldos, espárragos, todo tipo de conservas, bueno, todo tipo, en general de todo tipo. Sí, todo tipo de vegetales, sí. Correcto, perdiz escabechada, fuas de varios tipos, muslos de pato, de confit de pato, aceites de varios tipos, de virgen, virgen extra, patés, quesos, pastel de cabracho, embutidos, boquerones en vinagre, anchoas del Cantábrico, jamón de cebo, loncheados, varios tipos de... Bueno, esto es un mundo, este es un mundo interminable. Y luego aquí llegamos a la parte de pescados y elaborados también de pescados. Tenemos pues un poco de lomos de merluza, lomos de bacalao, cocochas de rape, cocochas de merluza, lomos de atún, cola de rape gran sol, lomos de salmón, filete de salmón ahumado, filete de salmón salar. Luego tenemos todo tipo de delicatesa, nada para estas fechas, brocheta langostino, brocheta anido. Y luego tenemos muchos tipos de croquetas que cada vez se venden más, no la típica croqueta de jamón o de morcilla, pues croqueta de rabo de toro, croqueta de bacalao a la jorriero, croqueta de calabazas con espinacas, muchas especialidades que estoy metiendo, croquetas así un poco especiales, pues para que los hosteleros pongan croquetas variadas, croquetas un poco especiales, no las típicas de siempre. Además croquetas que hemos comprobado que tienen una textura muy casera, están muy bien elaboradas. Sí, la verdad que están muy logradas, baratas no son lógicamente, porque lo bueno y barato normalmente no es barato, pero sí que tiene una textura, son cosas que no se saben, yo personalmente no sé todavía cómo se hacen porque tú cortas una croqueta y ves dentro del bacalao a la jorriero, una de calabacín, una de gambón con tropezones, o sea, cosas muy bien logradas y muy buenas. Y luego ya nos pasamos a esta última exposición que es ya la más apropiada para las fechas que vamos, ¿no? Sí, aquí es un poco todo, un poco parte de lo que tenemos, porque todo no se podría exponer, pero bueno, zamburiñas, gambas peladas, colas de gambones, carne de zamburiña, carne de vieira, navajas, vieiras, almejas, necoras de varios tipos, cocidas sin cocer, cigalas de varios tamaños, langostinos de muchos tamaños, crudos, cocidos, salvajes, huelva, de varias procedencias, gambones, carabineros de varios tipos y tamaños, cabarones cocidos, que es algo muy muy bueno y que, bueno, afortunadamente tiene buen precio este año, gambas de varios tipos, alistada, gamba blanca, gamba de huelva, cola de gamba sin cabezas, bogavantes azules, bogavantes canadienses, un poco de todo. Aquí hay un muestrario súper completo de todo lo que CMF produce, tiene y ofrece al consumidor. Estamos hablando hostelería y particular. El particular, ¿cómo puede comprar? Siempre por cajas, siempre por empaquetados enteros, ¿no? Hay muchos productos que se pueden vender sueltos y hay productos que tienen que ser por cajas. Bien, pero siempre estamos en cantidades muy asumibles para una familia. Sí, sí, sí. Y la mayoría de las cosas son cantidades muy asumibles que se puede comprar cualquiera y para una familia pequeña o numerosa. Pues si les parece, vamos a coger algún producto de aquí, nos vamos a ir a la parte donde haces las presentaciones y vamos a preparar un par de cositas en este programa de Tres en Cocina. Perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí, Jesús. Esto es la sala multifunción, que decimos, ¿no? Donde vemos que tienes aquí para reunirte con tus comerciales, pero luego también para hacer un poquito presentación de productos, ¿no? Sí, aquí es donde hacemos las salas de reuniones, para hacer las reuniones, pero bueno, para mirar cómo van las ventas, cómo van novedades, folletos, todas estas cosas. Y luego estábamos aquí esperando para terminar, para hacer una cocina, para... Que hay que venir a inaugurar, que ya se lo estaba diciendo yo, Álvaro. Esto aquí va a quedar una cocina. Según el aspecto que está tomando esto, ya lo verán ustedes, que va a quedar impresionante. Para hacer demostraciones. Las demostraciones con el equipo de ventas, con clientes, con... Y con las marcas que te acompañan. Correcto. Oye, marcas que son de primidísima calidad, porque hemos hablado muy por encima de SMF, de la serie de productos, pero si empezamos a decir marcas, se nos llena la boca rápidamente, ¿no? Empezando por McCain, que es algo de lo que vamos a hablar aquí. ¿Y qué otras marcas tenemos también en SMF? Pues Bonduel en verduras, por ejemplo. Bonduel, fíjate. Findus en verduras también. Bien. Tenemos Izelandic en Bacalao, Europa Pacífico en Merluzas, Pulpo, el rey del pulpo, tenemos Campofrío en Patés, en cosas de estas. Todo Caza, que también ha participado en algún programa. Todo Caza, que tiene unos productos buenísimos, que por desgracia mucha gente no los conoce todavía. Y además son fantásticos, y además para esta época del año, con esa partizia descabechada, con esos patés, eso es impresionante. Que sí, que Miral también tiene previsto, ha fichado un cocinero de bastante prestigio, precisamente para esto, para hacer degustaciones con los distribuidores y con los equipos comerciales y todas estas cosas. Frigo, que te estoy viendo ahí, un cartelito que nos acompaña ahí de fondo. Frigo, sí, es una marca... Que insignia un poco de... Cuando decimos, ¿qué es SMF? Dice, frigo. Ah, ya. Pero frigo es una de las marcas de las muchas que tú llevas y que hoy nos van a acompañar en esta cocina. Tengo en la mano la primicia. Este es el catálogo que la próxima semana estará en la calle, que es el catálogo específico de Navidad. Sí, el lunes sale. Eso es. Entonces, hasta el 10 de enero estará funcionando. Y aquí vemos, bueno, pues esta es la prueba de imprenta que nos has facilitado, donde viene, pues empezamos lógicamente el marisco, que es el que está marcando la pauta. Y luego, si seguimos, pues por todo lo que son pescados... Delicates en pescado de todo tipo, de piletes en lomos, en rodajas, en rodavallos salvajes... Todo tipo de carnes, todos los cortes, el cochinillo que está ahora muy ahí en marcha, muy de moda, sobre todo en estas fechas volvemos a repetir. Y bueno, yo creo que todo un poco... Anchoas, productos de caza... Especial de pato, que también el pato se ha convertido en un ilusio de las mesas. Precocinados. Y todos los precocinados que nos podamos imaginar. Un especial de croquetas. Las croquetas que es lo que estábamos diciendo, que la croqueta que buena entrada tiene en todo momento. Y todo lo que son los curados. Estupendo. Oye, vamos a preparar algo. Aquí hemos sacado ya algunas cosas que estamos basándonos en McCain, ¿no? Por ejemplo. Sí, son productos para mí muy especiales. No son unas salitas normales de pollo, las tienen crujientes, las tienen picantes, las tienen la barbacoa. Nagues de pollo, un cris de pollo. Son productos que tienen muchas casas, pero que McCain no sé que tiene, que tiene algo especial. Que la gente que lo prueban es un poquito más caro, pero la gente que lo prueba no cambia. Y luego toda la gama de patatas, porque McCain tiene unas patatas impresionantes. Las vemos además en todas estas hamburrecerías internacionales, que son las patatas que se utilizan a McCain. Ahora sea, muchas formas de patatas con piel, sobre todo hay una tendencia a patatas con piel. Sí, sí. Con muchos cortes distintos y muchísimas con piel. De abajo de tejada y muchas. De tejada, sí. Oye, bueno, aquí también está presidiendo un poquito lo que es el marisco que hemos visto arriba, que vamos a intentar hacer algo con él. Las zamburiñas. Tenemos aquí que nos acompaña la ropa de compro profesional, que es los que nos visten y nos echan una mano. Oye, y esto que lo tenemos siempre que presentar, porque es la pegatina de adhesión a León TV. Que es nuestro también buque insignia, que es la agenda de servicios, es el directorio de empresas y que SMF se incorpora con nosotros. Y bueno, pues ahí luego se la dejaremos instalada en la puerta. Bueno, Jesús, pues cuando tú digas, en las freidoras a 180 es lo que recomiendas, ¿no? Sí, a 180 grados. Y empezamos a darle caña al producto. Yo voy a ver cómo me manejo con las pinzas, porque Roberto nos ha dejado aquí abandonados. Yo quiero ver. Y yo aprendo de ti. Tú me das las recomendaciones, ¿no? No, no, es correcto. Bueno, pues yo voy a hacer las cosas por separado para decir eso, que no se mezclan los sabores y demás. Epic. No soy yo preparado yo para esta vida, ¿eh? Sí, sí, te va con ganas. Tiene que estar contenta tú. Porque tienes arte. Eso lo puedes echar todo junto, si quieres, ¿eh? Ah, ¿lo podemos echar todo junto? Ah, bueno, pues ya está. Si esto se puede echar todo junto, no hay problema. No hay ningún tipo de problema, pues ya está. El problema es si se echa mucha cantidad. Sí, que baja mucho la temperatura. La temperatura del aceite, pero esto no es mucha cantidad. Pues entonces, esto lo dejamos ahí. Y esto que es pollo con pollo, pues lo dejamos ahí también. De todas formas, vamos poniendo esto a calentar y así hacemos aquí las zamburiñas y en un momento preparamos todo. Oye, viendo todo esto aquí, Maquín también te ha complementado, pues un poquito con su parafernalia, ¿no? Sí. Sus papeles especiales para montar los platos. Maquín da mucho apoyo con Merchandise Tiendeste para los locales que quieran colaborar con ellos. Ajá. Les pone muchas cosas de estas para, bueno, que al final son cosas bonitas, que llaman la atención. Y sí que colabora mucho con esto. O sea, que un cliente que es cliente de productos Maquín, él puede recibir en un momento dado, pues, todo lo que son los complementos para adornar un poquito. Tiene que tener un consumo mínimo y construir varias referencias a las que tienen, pero sí que tiene muchas cosas de estas. Ahí vemos los catálogos de Maquín que da todos los palos, es decir, lo mismo que hace, vemos algo de pollo, vemos patatas, vemos pimientos, rebozados, etc. Sí, tiene muchas cosas. Tiene muchísimas referencias. Hay muchas. Que además están metiéndose mucho en productos de estos, un poco especiales, por decirlo de alguna manera. Tú aquí en SMF trabajas, ya fuera de Maquín, trabajas lo que es desde el producto crudo en congelado hasta la quinta gama, que sería el producto que simplemente hay que regenerar. En la quinta gama hay muchísimos productos ya, desde una lasaña, camelones, vegetales, con gluten, sin gluten, pollos asados, hay muchísimas cosas que es, incluso muchas, no le falta ni descongelarlas. Entonces, directamente al microondas, al horno y en 7-8 minutos o 10 listas para cocinar así. Bueno, pues nada, vamos a esperar que esto se haga. Nosotros vamos, esto ya está casi caliente, vamos a ponernos las tamburiñas aquí y continuamos ya con la presentación de los platos. Aquí estamos en la Cerretería del Crucero, un comercio tradicional del barrio. Como tiene que ser, claro que sí. Te hemos pillado con lo que es propio de ahora. Claro, desembalando una estufa. Sí, señor. El tema del calor es el que manda ahora. El calor tiene que estar presente ahora. Oye, nos comentaba Fernando que has recibido la bronca de una vecina del barrio diciendo, siempre nos quedamos aquí al principio y nos enseñamos la tienda. Muy enfadada, está muy orgullosa de la tienda del barrio y que hay que enseñarla entera. Bueno, pues el comercio tradicional que tiene el Crucero es la Cerretería del Crucero y vamos a enseñarla. Bueno, pues como esta parte la conocemos, vamos a ver todo lo que encontramos por el camino. ¿Qué tenemos por aquí? Homenaje de cocina, las cositas que podamos necesitar, pues lo mismo para preparación de alimentos. Mira, hay un programa de cocina de esos del canal del huevo frito donde veo que hay uno que siempre utiliza esto para recoger las llagas. Para recoger las llagas. Y también para todo lo que es el picao de la cebolla y todo eso también viene fenomenal. Pues eso por aquí. Un poquito a los hules. Mantelería, claro, al corte. Aquí tenemos ya, empezamos un poquito el tema de ferretería, de alambres. Sí, más ferretería y también la protección individual. Sí señor, la protección de seguridad y demás. Jardinería. Por aquí la jardinería, no aquellas quienes la jardinería, ahora un poco más el desuso. Esta zona la vamos cambiando, lo usamos un poco de temporada, pues como decíamos, ahora tenemos el calor. Esto es lo que manda ahora, ya se acaban los botes, ¿eh? Aquellos que vendieron muchas tapas. Los tarros ya se ponen todos, ya no embotamos nada. Y por todo este lateral nos hemos dejado una parte de electricidad y fontanería. Pues más fontanería, pues algo de tubos de lavadora, descargas de inodoros y todo esto. Fíjate, todo esto que utilizamos para colgar las cortinas, todos estos elementos extensibles, que la verdad es que nos sacan del apuro, pero no solamente para colgar la cortina. Si hubieras tú para qué utilizo yo esto, no se puede contar, mangueras, accesorios, toalleros y cosas así. Por aquí seguimos con algo más de fontanería, las bolsas de agua caliente, las bolsas clásicas de agua, con su forro de polar o de lana, cortinas de ducha, todo esto. Ahí nos hemos dejado la conservación, lo que son los tuppers. Todo este aquí hay de todo un poco, ¿no? Y aquí empezamos limpieza, es todo limpieza. La plancha, lo que son las fundas de planchado y las fundas para plancha, los quitapelusas, pinzas de la ropa, todo productos de limpieza. Guantes, unos guantes muy, muy fuertes, nada que ver con lo que podemos comprar normalmente en supermercados. Sí, ya cosas muy específicas. Y luego ya todo lo que empezamos de topes, puertas, de puertas. Eso es, estos son artículos adhesivos, los fieltros para las patas de las sillas, ganchitos para cocina, para baño, perchas con varios pomos. Y luego todo lo de adhesivos que también es otro mundo importantísimo. Lo que antes tenemos, que esto es muy interesante ahora, son los burletes. Los burletes. Sí señor. Los burletes para que no entre el frío, que tan importante es calentar como que no se escape el calor. Pues yo, mira por dónde me voy a coger esto, porque me lo voy a llevar. Y aquí estamos ya, todo lo que es cerrajería, lo que es herramienta. Esto es ferretería, eso es. Ferretería propia, la ferretería pura, la herramienta, la herramienta eléctrica por arriba. Y nosotros. Y lo que son llaves y todo el tema de juegos de llaves. Que hacéis la llave clásica, monday, lironda y luego también la otra especial. Las de seguridad de las que se puede hacer de la mayoría. Mandos a distancia también. Mandos a distancia también copiamos, que lo hemos comentado en la roma anterior. Y luego todo lo que es, pues... Fijaciones, por aquí tenemos la zona de fijaciones. Fijación y demás. Con Fonser, pues... Vamos a seguir visitando Ferretería del Crucero. Esto es un amplio surtido de todo un poco, ¿no? Lo que necesites. Señores, aquí les esperamos. Yo continúo. ¿Cómo sabía yo que íbamos a necesitar el limón, eh? El otro envío de casa. No, es que estás en todo, Farad. ¿Ah, que sí? Bueno, ya está. ¿Has visto que he puesto esto primero boca abajo y ahora boca arriba? Eso te he preguntado. Esa táctica que utilizas, ¿por qué? La táctica no me la ha enseñado nadie. La experiencia me dice que si lo pongo primero boca arriba y luego lo doy la vuelta, pues este juguito que nos queda aquí, pues desaparece. Entonces, pues bueno. Muy bien, muy bien. Todo... Un cocino profesional. No, bueno, profesional tengo que ponerme junto con esos que sirves tú. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña muestra de lo que hemos hecho. Por un lado, el tema de los fritos de McCain, que nos hemos aprovechado para introducirlos en su envoltorio, con las zamburiñas y las gambitas estas especiales ahí a la plancha. Y con esto, bueno, pues hemos intentado enseñar cosas que se distribuyen desde SMF y que son súper sencillas y deliciosas para utilizar. Quiero que nos expliques cómo funciona el servicio para el particular, porque el profesional ya te conoce. El particular, ¿qué tiene que hacer el particular si quiere ver tus productos, si quiere comprar, si quiere que se lo enviemos a casa? Pues en la página web o llamar aquí por teléfono. En la página smfleon.com. No hay más que hablar. Súper sencillo. Correcto. El teléfono también sencillo, el 987-203-695. Estáis en el polígono de Monzonilla, frente por frente, estoy viendo ahí las instalaciones de Inditex, de Zara. Lo tenemos todo a mano. Muy fácil. Lo tenemos a mano. Lo tenemos productos de primerísima calidad, primeras marcas. Los helados también entran dentro del reparto, ¿no? Entra todo. Nos lo van a llevar a casa en vehículos especiales, con lo cual no van a perder la cadena de frío. Lo tenemos todo hecho. Correcto, todo hecho. No tenemos que esperar a que se acerquen las fechas de Navidad. Cuanto antes empecemos a hacer los pedidos, mejor. Son productos que están ahí, que los tienes ya en existencia y que no tienen ningún problema. Correcto, es la en existencia. Algunos de algunos productos, como por suerte son productos del mar y no son tornillos, pues hay lo que hay. Y bueno, pues estas fechas normalmente carecen un poco y de ciertos productos no hay muchos. Puede haber un problema que se acabe. Vamos, subir el precio que hay es el que hay. Es decir, le va a costar lo mismo hoy que dentro de una semana, que dentro de... puede ser el problema que algún producto se acabe. Sí, bueno, pues eso es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Pero nada más. Oye, Jesús, que encantado de haber venido aquí a revisar un poco los productos que teníais. Que yo los conocía, los conocimos de sobra, pero es bueno siempre refrescar la memoria y tener en cuenta SMF en el día a día de nuestra cocina. El aceite, impresionante, ¿eh? Es muy bueno, sí, es muy bueno. Es muy comercial. Muchas gracias por todo. Quedáis pendientes de que os avise para la inauguración de la cocina. Hay que venir a bautizarla, no hace falta con champán, hace falta con muy producto. Será con todo, con muy producto y con champán, con las dos cosas. Hoy en Parafarmacia Barrio os vamos a enseñar una gran marca. Suavines, un nuevo sistema anticólico. En el cual nuestros bebés van a estar en buenas manos con este sistema de biberón nuevo actualizado. Luego vamos a tener una promoción del 50% de descuento en toda su cosmética. Empezando por crema antiestrías para las mamás, su colonia, su crema facial, la crema para el pañal, geles, lociones y un montón de promociones. Recordar que en Parafarmacia Barrio tenemos un servicio de cestas personalizadas para el cliente con cualquiera de sus productos. En los que nos podemos encontrar chupetes para todos los meses, silicona, látex, todos los diseños, como veréis, muy modernos, tetinas, también tenemos packs especiales, tijeritas, biberones en trena, chupeteros. Y desde aquí, desde Parafarmacia Barrio, queremos hacer una gran oferta, como os hemos dicho, del 50% en toda esta gran marca. Os esperamos venir y os informaremos de todas estas promociones en Parafarmacia Barrio, calle Vázquez de Mella, número 12. Aquí detrás tenemos este cañón de nieve artificial que de momento no lo vamos a necesitar porque mirad la nevada que tenemos ya en León a 21 de noviembre. Comienza la temporada de esquí y comienza también Días de nieve, un programa que ya veis a pie de pista. Os traeremos esquí, os traeremos montaña, os traeremos actividades, os traeremos entrevistas. Todo muy pronto en Días de nieve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!